Uno de los máximos exponentes de la música típica panameña, llevando el género a escenarios internacionales, con más de 40 años de trayectoria, llegan a Calle 7, Panamá, los patrones de la cumbia, Sammy Sandra Sandoval. Bueno, 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 y ahora sí es que se va a soltar. ¡Oh, soy suena! Hoy quiero divertirme y gozar de lo bueno, pero tengo que irme y la verdad no quiero. Y si mañana dicen que esto se puso bueno, me voy a lamentar por haberme ido primero. ¡Ese hay una que se encuentro! Y si mañana tengo prendido el avispero, eso a mí no me importa, en el baile me quedo. Y con el baile hay de todo. ¡Algente qué! ¡Ea no le gustan las mujeres! ¡Ea no le gustan cuando bebe! ¡Ea no le gustan las mujeres! ¡Ea no le gustan cuando bebe! ¡Y si se va a formar, que se forme! ¡Se va a formar, se va a formar, cuando se enteren que vine a parrandear! ¡Se va a formar, se va a formar, cuando se enteren que no fue a trabajar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que levante la mano, el que aquí está escapado, que levante su traga. Eso, 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 ahí, ahí. Tengo el piquete, tengo el piquete. Y el que está afugado, y el que está escapado. Y el que está afugado, y el que está escapado. Y el que está afugado, y el que está escapado. Y el que está afugado, y el que está escapado. ¡Qué tremenda descarga la de los patrones de la cumbia! ¡Sammy y Sandra Sandovala! Y acá lo disfrutamos desde la zona VIP de KFC. Miren, miren cómo se divierte la gente con la presentación de los patrones de la cumbia. Miren, miren. Miren, miren ¿o? Miren. Miren. Gracias por ver el video.